a la que le harán pruebas para ver si participó en el enfrentamiento. La investigación quedó a cargo de la Procuraduría General de la República y no se informó de detenidos. Con información de Iram Espinosa, Noticieros Televisa. En Quintana Roo se llevó a cabo un operativo sorpresa en el Cerezo de Chetumal. En busca de drogas, armas o cualquier otro tipo de objetos a sustancias prohibidas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Policía Ministerial de Quintana Roo, realizaron un operativo al interior del Centro de Redactación Social de Chetumal. El mando lo tuvo el señor Secretario de Seguridad Pública. Participamos, 60 elementos por la Policía Estatal Preventiva, 50 elementos por la Policía Ministerial y un pelotón por Sedena. Más de 120 elementos de seguridad pública. En la Procuraduría del Estado y de la Sedena, la recuperó en la noche de este sábado en el final de la localidad para revisar cada una de las celdas donde permanecen alrededor de 1.300 interna. El resultado, pues, fue que se localizaron por hallazgo dos kilos, aproximadamente dos kilos de hierba seca verde, al parecer marihuana. Este hallazgo se hizo en una de las azoteas de donde empiezan las crujías de la zona norte. Es el primer operativo de retina que se realiza este año en el Cerezo de Punta Marrón. Se investiga cómo pudo haber entrado la droga al lugar. Pese a la magnitud del operativo, las autoridades penitenciarias solo reportaron el aseguramiento de cuatro paquetes con un peso de dos kilos del parecer marihuana que se pretendía distribuir entre los reos. En esta ocasión, no se decomisaron de vida formicada. Chirrinchi no se localizó. Lo que sí se encontraron, pues, una que otra punta, que es lo normal, herramienta que ellos utilizan, como son desarmadores.